Bueno, señores, entonces ya nos dirigimos hacia lo que es las famosas, las cuevas, vean, acá. Vamos a ver. Nos hemos encontrado en este viaje, bien peculiar. Que no puede ser. Bueno, es serio. Hay que cruzar el... Mira, está la del río. Sí, la del río. Mmm. ¿Se podrán entrar? Sí, en el río, sí. Bueno, para los que están viéndonos a través del video, pues ahí lo que usted puede observar es una ritual, verdad, una ceremonia maya que, pues, también es parte, verdad, de las costumbres de acá, de estos pueblos. Así que vamos a ver si podemos ingresar a las famosas cuevas. Vamos a ver. Maestro, si nos puede decir qué es lo que están haciendo en este momento. Ok, vamos. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Una consulta. Sí, miro. Eh, para... Para, este... ¿Cómo se llama? Grabamos para un canal en YouTube. Solo, este... Me gustaría saber qué tipo de ritual es el que se está, digamos, haciendo en este momento. ¿El que yo estoy elaborando? Sí. Ah, yo estoy elaborando un ritual para negocio o para dinero. Ok. Por eso estoy ofrendando animal como carrera. ¿En qué consiste este ritual? Como este ritual es mío, entonces, esto lo hago cada vez que yo tenga trabajo, funcione bien mi trabajo a la gente, que tenga buen resultado a la gente y que la gente también esté contenta con mi trabajo. Cuando la gente está contenta, la gente busca otra vez. Entonces, por eso yo hago... Yo ofrendo para mí mismo, para que yo tenga fuerza y para que mi trabajo funcione. Ok. ¿Qué es lo que... Vi que estaba arrojando algo al fuego. ¿Qué es lo que estaba arrojando? Candelas. Ok. Candelas de colores. Cada color que significa. Como yo pido muchas cosas y cada color... Cada color tiene lo suyo, ¿verdad? Como el rojo, pido que la gente... Si les gusta mi trabajo, así. El verde, que si hay trabajo, que dinero, funcione. El amarillo, que haya salud para... Si hay gente, ¿verdad? Trabajo para salud, para protección. El negro, de retiro, para quitar todo lo mal. Y el azul, para que haya saluduría. Ok. Y cada persona que hace, digamos, una fogata, una especie de fogata, está haciendo un ritual diferente. ¿Es personal cada uno? Cada persona, como los compañeros de ahí, tiene lo suyo, el compañero de atrás tiene lo suyo. No se sabe, pero es cada quien lo suyo. Ok. Muchas gracias. Bueno, familia, así que, pues, ya pudieron observar, ¿verdad? Un poco acerca de lo que es esta ceremonia, ¿verdad? O este ritual. Pues, bueno, creo que vamos a hacer el ingreso. Acá vamos a tratar, ¿verdad? De ingresar a la cueva, a la famosa cueva. Porque, de hecho, es uno de los atractivos. Acá, bueno, es el atractivo principal. Así que, para toda la linda gente que nos está viendo, a través de la plataforma, saluditos especiales para los que nos ven desde California, también para los que nos ven desde Nueva York, desde México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hasta el último rinconcito. Y para nuestros hermanos guatemaltecos, también, que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Pues, bueno, vamos a tratar de ingresar en este momento. Yo digo que no voy a aguantar aquí, pa. Bueno, vamos a ver. Mira solo con este gran montón de velas. No, no aguanto, paja. Ah, maestro. ¿Qué tal? Gracias a Dios, ¿todo bien? Me alegro, amigo. Gracias, gracias. ¿Será que se puede meter hasta adentro? Sí, vean. Ay, es de soportarlo. Es de soportarlo. No. Vamos a ver, vamos a sacar una luz. A lo mejor y... Ahí sí. Sí, vean. ¿Para qué, pa? Para alumbrar un poco, porque... Todos queremos saber qué hay allá al fondo. Exactamente. ¿Qué es el misterio? Sí, yo estoy curioso. Según dicen que no hay salida, pero que se pone más reducido. Ah, bueno. ¿Será que hay? Ahí va la luz del teléfono. Bueno, vamos a tratar de ingresar. Pa, pero yo no voy a aguantar. Vamos a ver si es posible. Tapate un poco la nariz. Vamos a ver, Rodri. Vamos a ver, Rodri. Supuestamente. Hasta el fondo. Al fondo. Pa, yo ya no aguanto. Aquí se pone más... ¿Aquí llega, Diego? Sí. Sí, aquí llega. Híjole, bueno. Bueno, aquí estamos prácticamente en lo que sería quizás el final, porque ya para acá ya... Ya no hay... Ya no hay... Porque aquí hay más. Sí. Bueno. Bueno. Indudablemente que... Llegamos, rápido. Llegamos, pero hay que salir también. Espérate, voy a mostrar. Voy a apagar la luz, porque para que mire, porque se está empañando. Ah, bueno. Es por el mismo humo. El vapor, ahí. Ya el vapor, así es. Vamos, vamos, para afuera, porque yo ya no aguanto. Vamos, entonces te regreso. Ya cumplimos ahí con... Fuera. ¿Vos ya no aguantas, pa? Apenas llegué. Ya no aguantaba. Juelas. Sí se siente, ¿verdad? Sí, híjole. Bastante. Es lo que fijaron, cordero, ¿verdad? Sí. Bueno, reto, señoras y señores. Ahí está. Ah, mire. No, déjate el pollo. Sí, acá mucha gente viene a hacer trabajo de brujería. Ah, híjole, esto no lo sabía. Esto es lo que hacen, pues vienen a hacer trabajo de brujería. Ajá. ¿Cuál es su nombre, maestro? Ramón Quintana. Ah, usted es originario de acá, de Guatemala. Sí, soy de acá, de Guatemala, del departamento de Xuchitepeque. Ok. Ajá, venimos acá por la romería, que le llamamos nosotros, de verdad, por el cristo negro de Esquipula. Y a visitar todos los lugarcitos que llaman la atención. Acá, a Guatemala, ya había venido, bueno, aquí a Esquipula. Todos los años vengo con la familia. Como le digo, es una romería que venimos en enero. Ah, excelente. Sí. Y, bueno, este... Por fe, más que todo, de verdad, venimos por acá por el milagro de Esquipula y venimos a visitar todo esto, sí. Ok, bueno, muchas gracias ahí. Están apenas, estamos a la orden. Bueno, gracias. Tengo el permiso de dar los amigos. Sí, claro. Bueno, señores, así que, gracias ahí a todos los que están pendientes. Y, bueno, este Rodri, yo creo que no pasó la prueba, bueno, sí la pasó. ¿Por qué llegamos hasta el final? Sí, sí, la verdad que, bueno, amigos, para todos los que están pendientes del video, yo creo que definitivamente son parte de lo que es las costumbres de cada uno de los pueblos, ¿verdad? Esto es acá en Esquipulas, en Guatemala, para los que están pendientes ahí del video, por favor, les pido compartir, comentar y darnos ese valioso y poderoso like. Y para los que todavía no conocen, acá, en este sitio, ahí les vamos a dejar enlaces. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos. Este puede dar información sobre eso. Ah, excelente. Bueno, ahí podemos observar. Ahí está finalizando ya. Sí, ya está. Ahí está. Para que nos informe. Nos puede regalar brevemente, digamos. ¿Qué tipo de rituales es el que se va a llevar a cabo ahorita de parte, es de parte de su familia? Sí, sí. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues aquí venimos a ofrendar para dar gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra comida, ya nos dejó. Porque nosotros nada más lo dejamos sembrada y mira la siembra si sale o no. Entonces, por eso venimos nosotros a ofrendar ahora las gracias a Dios y pedir a todos, no solo a nosotros, sino que a todos se pide. Porque hay personas que no tienen comida, hay personas que sufren por enfermedad. Entonces, todo eso se pide, no solo para nosotros, casi todo el mundo entero. Sí, solamente gracias. Ya, bueno, ¿cuál es su nombre? Emiliana Delgado Romero. Ni a Emiliana, entonces, ¿esto lo ofrece por su familia? ¿Por nuestra familia? ¿Y de dónde viene usted? De San Juan, Gustoncalco, Quetzaltenango. ¿San Juan? San Juan, Gustoncalco, Quetzaltenango. Quetzaltenango, ok. Bueno, entonces, ¿qué, qué, cada uno de los, de los, cómo se llama, materiales que ha utilizado en el ritual? ¿Me puede decir ahí, este, cada, cada, este, cómo se llama, me imagino, el significado de cada uno? Sí, nosotros echamos bolas y echamos ensartas y candela blanca y galletas. Eso para sostener a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos, don Germán, el salvador por el mundo. No, la verdad que cada quien, digamos, en este caso las aldeas, acá en Guatemala tienen sus rituales. Creo que la creencia de ellos está bien, bien, bueno, yo es primera vez que lo veo, no sé vos. La verdad, para mí, también, primera vez y me parece bien interesante. O sea, de primero, cuando veníamos llegando, yo creí que se trataba de la quema de algún, bueno, dije yo, hijos, le están haciendo limpieza. Porque eso, sí o no, eso es lo que se puede imaginar uno. Vemos esto en el salvador y eso diríamos. Ajá, eso diríamos, bueno, están haciendo limpieza y están quemando la basura. Y a veces uno se pone a pensar porque yo decía, bueno, ¿y por qué no hacerlo en otro momento? Sino que precisamente hoy que hay mucho turismo. Pero al final pudimos observar que se trata de rituales, parte de la creencia de estos, bueno, de estos pueblos, ¿verdad? No solo de acá, de Esquipula, sino que de los diferentes pueblos de acá, de la República de Guatemala, señores. Así que para los que están pendientes ahí del video, creo que es muy interesante. Si usted sabe más de la historia, pues, coméntenlo a través de la caja de comentarios, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy importante saber, a veces la cultura, desconocemos de las culturas de algunos países, pues, y qué bueno que hemos venido en un momento bastante propicio para ver ese ritual, en el cual ya explicaron ahí que es para que se provea de los alimentos, la siembra, que sea merecida. Muy interesante. Interesante, bastante interesante. Bueno, amigos, nos quedamos hasta acá con este video, siempre agradeciéndoles a todos y pidiéndoles, por favor, que nos den su like, que compartan y que comenten y no se pierda el siguiente video, siempre acá en el canal. Seguimos en Guatemala. ¡Gracias, papi, 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 papi,